Soy de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo. Vengo a Tapasiona, uno de los eventos gastronómicos más importantes del año. Mira, vamos para adentro. Estaban expuestos gran parte de los productos de Madrid. Yo flipé la cantidad que había, desde anchoas, queso, vino, por supuesto, chocolate, que yo lo que quería era comérmelo rápidamente. Pero si le íbamos a echar unas carrilladas. Nos hicimos la foto con el equipo y nos presentamos. Realmente esto es un concurso de tapas. Estoy en el equipo A con grandes empresarios y cocineros, y sobre todo con el futuro de la gastronomía en España, y vamos al concurso. Vamos a empezar a cocinar ya. Empezó el concurso y decidí pasarlo bien, y ponerle un poquito cara a los empresarios. Hay quien lucha por los alimentos de Madrid. Alicia, secretaria de la organización de Asi. La gran enóloga y su miller mai, de Bodegas Jerónimo. Loles, de la revista Las Cosas del Comercio. Ernesto Álvarez, profesor de Pastelería. El año que entró él, terminé yo. No coincidimos. No me quería estar en la misma mesa que Pepa Muñoz. Ángel, de Más que Mása. El único empresario pizzero de Madrid. Y si te gusta la comida, seguro que alguna vez has leído algún artículo. Sofía Martínez, de Mil Ideas, Mil Proyectos. Y cuando estábamos cantando y empezamos a tripear, vino la televisión. Estaba liado con Iván, de Madrid y Miel. La cerveza muy respetuosa con el medio ambiente. A mí fue a los pocos que entrevistaron. Y la Armendral, de Telemadri. Me encanta cuando hay un profesional de la comunicación. No vino mi amigo, de la ciltera de la abuela. Y ya había que ponerse a sacar tapas. Ya no pude seguir saludando a la peña. Pero es que estaba con Begoña Gardel. Pastelera del Rich. Primera bandeja de tapas, empiezan los nervios. A mí me sorprendió. Buen rollo la profesionalidad. La fraternidad que se respiraba. Carlos Sierra es un chef privado. Que me hace suponer que es autor. Fernando Martínez es el director de la revista Madrid. Igual que yo, un defensor aférrimo de los alimentos de Madrid. A ver si nos comemos un cocido juntos en estos días. Siguiente etapa. Arepas con carrilladas con chocolate. Realmente esto sí que era cocina fusión. Y aquí, quien tuvo la idea, que tuvo mucha paciencia conmigo. Porque yo estuve todo el rato jugando. Y comiendo. Mira, a mí los callos estos que vienen envasados me vuelven locos. Yo digo, no me hace falta tapa, ¿cómo? Y ya está. Carlos, de legumbres miau. Yo creo que los hemos criado juntos. Que lo mismo me pasa con la oreja. Que voy a ver si comer. Había mucho nivel que casi me sentía intimidado. Me sorprendió mucho. Y la verdad es que no los conocía. Y pego disculpas. Los quesos de Madrid. Y me puse morado. Nos hicimos la foto del equipo. Me consideraba el más pequeñito de todos. Aunque ellos me hicieron sentirme muy a gusto. Aurelio, con el que estuve charlando un rato. Resulta que es el presidente de la Asociación de Supermercados de Madrid. O sea, todos los supermercados que te puedes imaginar. Y venga, que había que empezar a zampar. Hola amiga, ¿qué tal? Palabras institucionales. De los presidentes y directores de las asociaciones. Ellos agradecían nuestro trabajo de difusión. Pero yo estoy agradecido con ellos. Por su profesionalidad y su bien. Terminamos y yo prácticamente me fui el último. Porque estuve degustando todas las tapas despacio. Salí a charlar con los estudiantes y con el mejor cerveceo del mundo. Pues ya nos vamos para casa. La verdad es que bastante cansado. Un evento muy interesante. Incluso muy emocionante. El que hemos hecho un montón de amigos. Y se han hecho un montón de sinergias. Empresas que se han unido. ¿Y qué van a hacer? Vamos a hacer cierta estrategia comercial. Muy, muy interesante. Yo si te soy sincero. A lo que he venido es a disfrutar y a pasarlo bien. Y eso lo he conseguido. Que tengáis un día superferomenal. ¡Gracias!